Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estamos acercándonos al otoño y quiero enseñaros cómo está nuestro huerto ahora en septiembre, a mediados de septiembre. Vamos a cosechar un montón de cosas y bueno, quiero que veáis un poco cuál ha sido la evolución a lo largo de este verano y qué es lo que tenemos previsto de cara al otoño-invierno. Así que si os venís conmigo, ¡vamos! Bueno, este es el maíz aquel que habíamos autofecundado y que queríamos recuperar una vieja especie y la verdad es que va por un muy buen camino. Como veis tiene unas mazorcas muy grandes, estamos ahora esperando ya a la cosecha prácticamente dentro de dos o tres semanas, hay algunas mazorcas ya muy logradas. Y bueno, como veis pues hemos tapado con bolsas, os preguntaréis por qué hemos hecho esto y simplemente es porque tenemos aquí cuervos que están muy interesados también en probar este maíz. Y lo que queramos es pues que no nos lo coman y vamos a ir tapándolas con bolsas para que no nos puedan comer, simplemente es para eso. Bueno, estos son los pimientos. Hemos hecho una cosecha muy grande de pimientos, pero bueno, vamos cogiendo algunos. Los hemos plantado con el sistema este de la tela para evitar las hierbas. Y bueno, funciona. Tenemos que ir aprendiendo a manejarla mejor, pero funciona. Estos son los repollos rizados que nunca había sembrado, los he probado y bueno, estamos esperando a ver qué hacen, pero a mí me da la pinta de que no van a cerrar. Coles, ya tenemos repollos en septiembre, ya estamos cogiendo pues repollo normal. Hoy vamos a cosechar un montón de ellos. Estos son brócolis, aquí tenemos pues brócolis. Hemos hecho una combinación así pues de dos tipos de repollo, de brócoli. Hemos hecho así un poco variado, no mucho. Este está creciendo, hay algún otro que va a salir. Y hemos hecho un poco escalonado, ¿no? Para que nos vaya saliendo poco a poco. Ya hemos consumido, repollos ya los hemos consumido. Bueno, ahí veis el maíz, ahí sigue. Ahí al fondo nuestro pequeño invernadero, que este año le tenemos que hacer algunas reformas. Ahí está el tomate, luego os lo enseño. Y estos son calabazas que nosotros hemos obtenido a semillas. Se llaman calabazas de violín. Son unas calabazas que utilizamos para hacer una crema muy sabrosa. Ya se nos han secado y hoy las vamos a cosechar. Tenemos un montón de ellas. Y las vamos a ir cosechando. No son muy grandes, pero vamos a tener una buena cosecha de ellas. Aquí están las judías verdes. Hemos puesto, pues, menos que otros años, ¿no? Hemos puesto una fila intercalada con el maíz, para este lado. Y, bueno, ya hemos cosechado, vamos a ir cosechando. Hemos congelado algunas para tener para invierno. Y, bueno, como veis, con pocas plantas la verdad es que se puede conseguir suficiente verdura para todo el año. A veces sembramos demasiado y luego no sabemos qué hacer con ello. Nosotros ya, ves, sembramos, cosechamos, comemos. Guardamos y regalamos. Bueno, esta es una judía verde ancha, muy rica. A mí me gusta. Aquí tenemos todo este bancal que este verano lo hemos dejado descansar. Vamos ahora a volver a trabajarlo. Para ir haciéndolo ya, como este es un huerto nuevo, teníamos otro más arriba. Y este lo hemos empezado ahora hace dos años. Vamos poco a poco que se vaya incorporando y vaya funcionando. Estos son judías. Si vosotros conocéis la fabada asturiana, la fabada asturiana se hace con judías. Lo que es judía seca, judía de calidad. Ya sabéis que tiene un precio desorbitado porque es muy difícil de conseguir bien. Y hay que esperar a que crezcan, hay que esperar a que en la vaina salga la judía. Y cuando eso, pues las cortamos, las dejamos secar, sacamos la judía y luego en un lugar seco tenemos para todo el invierno, incluso duran años. Esto es el manjar. Ya sabéis que aquí en Asturias el plato típico es la fabada asturiana. Y bueno, se hace con esto. Bueno, aquí tenemos otro bancal de pimientos. Pero este está hecho sin la tela esta asfáltica aquí en una zona que teníamos un montón de compost. Lo quitamos y bueno, con esta tierra aprovechando, como veis, son unos pimientos tremendos. Y bueno, han salido y están dando. Ya han dado muchos y seguirán, están muy cargados, como veis. Veis, están súper cargados. Esto es la berza atlántica. Ya os hablé en algunos vídeos de ellas. Es muy sana. Es una comida también que es otra comida típica asturiana, lo que es el potaje de berzas. Se puede comer de muchas formas. Es una col forrajera que se cultiva mucho en el mundo, pero que hay estudios que demuestran que es muy, muy buena para prevenir algunos tipos de cáncer. Si veis el vídeo os lo explico más detalladamente. ¿Veis los judíos qué cargadas están? Todavía están con flor, están cargadas, todavía les queda. Luego tiene que secarse la hoja y cuando se seca la hoja es cuando ya la recogemos. Bueno, vamos a otra zona, a ver qué vemos. Bueno, a esto que veis aquí son berenjenas, también de la familia de las solanáceas, de la familia del pimiento, del tomate. ¿Veis? Hay alguna más. Bueno, ya hemos cogido y hemos comido muchas, pero siguen dando. Este año pues también ha andado bien. Ya sabéis, una planta pues como os digo, que lleva unos cuidados más o menos de tierra y de mimo, parecidos al tomate, al pimiento, pero bueno, menos exigente que el tomate siempre. Y que siempre os animo también a que pongáis. Bueno, estos son calabacines, ¿eh? Ya los conocéis. Las familias cucurbitáceas, que tiene dos tipos de flores, macho y hembra. Esta es hembra, esta es hembra porque, mira, tiene este bultito aquí, que es el que es la hembra. Y este va a ser, no sé, igual es hembra también. El macho no lo tiene. Entonces uno autofecunda al otro. Por eso hay unas flores que van a dar fruto y otras que no. ¿Veis? Aquí ya hay una fecundada. Tenemos un calabacín. Bueno, ya hemos cogido muchos también. Aquí hay algunos más grandes. Bueno, esto da mucho. Y eso que las hemos dejado así, sin intutorar ni nada. A su libre albedrío. Y nos ha ido bien. Pero bueno, si los intutoráis, pues los vais a tener menos espacio y aprovecháis más el terreno. Bueno, pasa que aquí teníamos mucho y los hemos dejado, pues, este año en libertad. Aquí aprovechando una esquinita, aquí teníamos las cebollas. Y luego quitamos las cebollas. Teníamos en todo el resto, vamos. Y aquí en una esquina, las primeras cebollas tempranas, pues pusimos unas lechugas. Y ya veis que, bueno, seguimos. Hemos consumido muchas y seguimos. Porque lo que os digo siempre, hay que plantar escalonado para poder ir disfrutando. Porque si no, se nos junta todo. Y hay cosas que sí que se pueden guardar, pero otras no. Y la lechuga es una de ellas. Bueno, aquí veis, pues, la melisa que la tenemos por todas partes. Ya sabéis que es una planta que nos ayuda en muchas cosas. La planta del mal de amores, que decían los árabes. Y bueno, este es el invernadero. Lo último ya, los últimos tomates todavía tienen algunas flores por arriba. Pero, bueno, ya os digo que hemos conseguido este año una buena cosecha. Iremos todavía cogiendo, pues, igual todavía unos cuantos kilos, ¿eh? Vamos a sacar. Y, pues, bueno, una vez que se acabe la cosecha de tomate, vamos a hacer unas reformas al invernadero. Y ya, pues, haremos semillones de invierno y unas lechuguitas y un poco, bueno, pues, cosas de invierno. Pero lo primero, hacerle una reforma. Mira, aquí también hay unas plantas de tomate externo, ¿eh? Estas pocas plantas en el exterior y, bueno, han dado. Estuvieron ahí a punto de caerse, pero al final han dado, bueno, tiene algún mildio. Esto, por ejemplo, ya veis. Está la enfermedad adentro. Vamos a quitarlo para que no nos fastidie los demás. Bueno, mirad. Esto es el tomate de árbol este que planteé con vosotros en directo y que nos había regalado uno de nuestros seguidores. Y mirad lo que ha crecido en dos meses o así, vamos. O sea, que para el año que viene, fijaros, ¿eh? Qué bien va. Vamos aquí a entuturarlo un poco provisional. Luego lo vamos a entuturar mejor. Porque, bueno, aunque yo he visto que no los entutoran, pero, bueno, no me fío. Voy a quitarle esta hojita que se la ha comido aquí un bicho. Por aquí los caracoles van a por él. Y, bueno, a ver cómo funciona. La verdad es que de momento está creciendo bien. Y es bonito. Bueno, estos son... Estos son los piescos que llamamos aquí, o melocotones. Están todavía pequeños. Todavía les queda un poco. Hay algunas que maduran primero, otros después. Están todavía... Pero, bueno, dentro de poco, pues también. Vamos a hacer conservas de melocotón, comerlos así como están. Vamos a hacer también mermeladas. Y, bueno, no están muy cargados este año, pero, bueno, con todas las que tenemos, allí tenemos más. Seguro que es suficiente. Veis, aquí tenemos otra pescal. Esta es más joven. Y este año tenemos que podarla un poco por arriba, porque aquí conviene que no estén muy altas. Si están muy altas, pues dan peor cosecha y luego es más difícil de coger. Entonces hay que cortarla, podarla. Esta ya tiene cuatro años, tres, cuatro años, y ya pues empieza a dar fruto. Porque es un árbol que no tiene mucha vida, entonces hay que ir siempre teniendo renovación. Bueno, y limones. Siempre tiene que haber cítricos en una huerta. Ya sabéis que es una planta... Ya sabéis, depende de dónde estéis. Aquí, en Asturias, en el norte de España, pues hay que tener un lugar resguardado. No toleran los inviernos fríos, no les sienta bien. Y entonces, bueno, pues algunas veces se nos estropean. Pero hay que probar tenernos así en un sitio, pues, como tenemos aquí, en esta esquina, que no le cae mucho la helada. Y estamos todo el año cogiendo limones. Son limones que tienen otro sabor. O sea, no hay color el limón este con el que se compra. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado lo que tenemos. Y, bueno, como siempre, nuestra intención es compartir con vosotros nuestra experiencia y animaros a que vosotros también cultivéis y nos lo contéis. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta y si os suscribís, pues, nosotros lo agradecemos porque, bueno, es una forma de ver un poco que nos seguís y que lo que hacemos, pues, me hace la pena. Hasta la próxima. Hasta la próxima.